Le doy la bienvenida al miembro del colectivo Ustedes Somos Nosotros y Defensor de los Derechos Humanos de Personas Migrantes y Refugiadas, a Mario Monroy. Mario, con el gusto de saludarte, muy, muy buenas tardes. Y me gustaría empezar esta charla y conocer tu opinión y tu análisis sobre lo que estamos viendo actualmente ahora, ahora son los venezolanos en esta crisis migrante que se está acentuando. Bienvenido, Mario. Hola, buenas tardes. Sí, antes que nada me gustaría comenzar diciendo que esta no es una crisis de personas, sino es una crisis de administración pública y política. Porque la situación actual es resultado de la inacción y la incapacidad de los gobiernos, tanto locales como federales, para dar soluciones. Las políticas públicas no funcionan, Mario. No, no solo no están funcionando, sino que además podríamos llamarle crónicas de una crisis anunciada. Es decir, desde la negociación con Estados Unidos y el pacto por visas de trabajo de mexicanos en Estados Unidos, México aceptó esta situación de retención de venezolanos. Y bueno, aquí están los resultados. No es que no se supieran, sino que sabíamos y las personas sabían exactamente cuáles iban a ser los resultados de estas negociaciones y lo estamos viviendo ahora. Y no solo eso, sino que ahora se hacen de la vista gorda, ¿no? Se hacen los que no pasa nada. Ya, ya. Oye, Mario, de lo que ustedes han estado registrando, hace un momento veía con interés el reporte de nuestro compañero en Nogales, quien nos comentaba que ha sido poca la afluencia de venezolanos que han estado llegando en ese punto. Pero hay otros puntos del país, como la Ciudad de México, el norte, en donde ahí están siendo expulsados. ¿Dónde, de lo que comentas, de esta falta de una crisis administrativa, en dónde se están atorando, en dónde se está atorando la atención al migrante? Sí. Yo veo principalmente en el corredor sur, Chiapas y Oaxaca, donde la Comar misma nos decía en una reunión que ellos identificaban al menos 16.000 personas venezolanas atoradas en el corredor sur. Y por otra parte, también tenemos la frontera norte. La frontera norte, donde se concentran las personas que ya no van a poder ingresar a Estados Unidos y al mismo tiempo las personas que Estados Unidos está expulsando de su territorio y que Migración de México, el Instituto Nacional de Migración, ha dispersado a lo largo del país. Un punto central de esas dispersiones que hace Migración ha sido la Ciudad de México. Donde la Organización de Apoyo al Migrante Venezolano nos reportaba ya cerca de 5.000 personas solo en la Ciudad de México. Ahora, una de las historias que hemos visto también y que también me gustaría conocer tus opiniones, es que ya inclusive muchas personas optan por quedarse a vivir en los lugares en donde los dejan. Escuchaba recientemente el reporte en Ciudad Juárez, en donde pues ya mucha gente, muchos migrantes, pues optaron por quedarse a vivir ahí, a tratar de buscar un empleo. ¿Sí se alcanzan a reintegrar quienes, pues por alguna u otra razón, deciden no me regreso a mi país, no le vuelvo a intentar entrar a Estados Unidos, mejor me quedo en México? No sé si ahí hay alguna oportunidad que se pueda aprovechar o pues verdaderamente pues está, digamos, mezclando en cierta manera la cultura, el trabajo. Sí hay oportunidad en México. ¿Cómo se observa esta parte de la migración que ya muchos deciden pues quedarse en México? Sí, han estado trabajando a lo largo de cerca de dos años rutas de integración para las personas que deciden solicitar asilo o refugio en México. Ciudad Juárez ha sido un punto estratégico, sin embargo es una buena pregunta. Yo no sabría responder si Ciudad Juárez tiene la infraestructura social y laboral para la inserción de todas estas personas pensando que nos reportaban cerca de 1.800 solo en Ciudad Juárez y pensando que el número va a aumentar porque tenemos el gran tapón del sur, ¿no? Pero que las personas poco a poco han estado encontrando maneras para poder continuar su camino y yo creo sin duda que el número va a aumentar. Claro, yo sí pondría en duda la capacidad de la ciudad, ¿no? Para la atención, recepción e integración de estas personas. Fíjate, es que pones un tema bien interesante. Esto de que comentas sobre la infraestructura social y laboral. Pensando nada más Ciudad Juárez, pero aquí la pregunta sería el país, o sea, ya hablando como a un nivel nacional, el país tendrá una infraestructura realmente real que pueda considerarse una infraestructura social y laboral para que todas estas personas puedan, digamos, integrarse porque pues digamos que si se reintegran en un trabajo, pues qué bueno, ¿no? Para ellos, para la derrame económica que puedan llegar a generar y aquí me gustaría desde tu perspectiva, aquí México cuenta con eso, con una infraestructura social y laboral. Para cerca de las 20 mil personas que reporta venezolanos de apoyo a migrantes, no. Y te voy a decir por qué. Porque las personas venezolanas no están buscando una dispersión en el país, sino se están concentrando en puntos estratégicos. También hay que considerar que contrario a otros procesos migratorios, las personas de Venezuela vienen con un grado académico sobre todo técnico y superior. Es decir, sí podrían ser una gran fuente de trabajo calificado y un impulso a la economía. Sin embargo, no es que estén buscando dispersarse por toda la ciudad, sino que están buscando puntos específicos en el que la población venezolana se está concentrando. Y es ahí, son estas ciudades específicas, como puede ser Matamoros, como puede ser Ciudad Juárez, Ciudad de México, donde habría entonces ver las capacidades a nivel local, ya sería una cosa, ni siquiera regional, ya sería una cosa a nivel local, para ver cuáles van a ser las formas de integrar a estas personas. Porque 20 mil, 20 mil personas, no se pueden abrir puestos de trabajo para 20 mil personas de un día a otro, por más calificadas que estén. Vaya, interesante. Hay especialistas, y no sé si coincidas, hablando de los venezolanos, que están viviendo ya verdaderamente en el limbo, en una especie de limbo burocrático. Ahorita comentaba sobre la crisis administrativa. Yo no sé si el gobierno venezolano haya levantado la mano, haya dicho algo a sus connacionales, no sé qué se tenga. Y no sé si en este caso, pues debería de levantar la mano el gobierno venezolano, Mario. Sí, el gobierno venezolano, tanto como otros gobiernos, porque muchas de estas personas ya contaban con residencia en Colombia, ya contaban con nacionalidad colombiana también, con residencias en Chile. Es decir, ya es una migración que viene de muchos otros países y de muchos otros procesos de integración en la región sudamericana. Sin embargo, el gobierno venezolano sí ha dado o ha abierto tres vuelos humanitarios de retorno a Venezuela, y mucho ojo con esto, porque la gran demanda de retornos a Venezuela no se debe a que las personas quieran regresar al país, sino que justo se quedan en este limbo jurídico en el que todavía no hay claridad, no hay procesos y caminos claros qué va a pasar con ellas, y optan por regresar a Venezuela como trampolín para después poder migrar a otros países. Llámese Chile, llámese Perú, donde también había muchas personas, llámese Argentina, pero están buscando este retorno como una estrategia de seguir su movilidad. No quieren quedarse en Venezuela, y eso es un punto importante. Ahora, déjame preguntarte ya para cerrar esta charla. La migración actualmente estamos viendo, y más allá del discurso que se pueda dar, que hay detrás fines políticos, de pronto se vienen esos argumentos que, pues verdaderamente cuando uno escucha las historias de la gente, cuando se le pregunta por qué migra, por qué sale de su país, pues verdaderamente son muy dramáticas, más allá de pensar que es una estrategia política para desestabilizar un país. La migración actual en este continente, desde tu perspectiva, ¿cuál es el motor que está? La falta de oportunidades, los desequilibrios económicos, la hegemonía de los Estados Unidos, no lo sé. Por supuesto que es multifactorial esto, pero desde tu perspectiva, ¿cuál sería? Creo que responde a una serie de factores en el que un punto central han sido las políticas económicas de los países, y por supuesto el contexto global, la desaceleración económica y la posible recesión que se viene para el siguiente año, y que va a golpear principalmente a países explotadores de materia prima como es América Latina. Entonces, yo creo que esto es la punta de un iceberg, que seguramente los procesos van a seguir a lo largo de los años que vienen, y no solamente estaremos viendo venezolanos, también en las últimas fechas se había incrementado el número de colombianos y de ecuatorianos. Es decir, hay que poner atención, porque no es que con este limbo en el que se quedan las personas se haya detenido la migración centroamericana, las personas de Centroamérica siguen llegando, las personas de Haití siguen llegando, las personas de la India siguen llegando. Sí, interesante, interesante, y bueno, pues esto me queda como consecuencia, pues la migración va a seguir y se va a incrementar. Mario Monroy, muchísimas gracias por esta charla. Siempre es un gusto.